Traigan cerveza porque esta noche me quiero desvelar Y unas botellas pa' la niña fresa pero de champán Y aunque esté nublado se me está antojando para tomar Ya le he chingado y ahora me toca disfrutar Lo que yo tengo a punta de balazos me lo fui a ganar Y con orgullo corto la bandera del Chapo Guzmán Soy del equipo andamos bien puestos para pelear Y al que no lo crea no más que se arrime a Culiacán Aquí le mando un fuerte abrazo a mi compadra El buen amigo hombre de palabra se da a respetar Y al ahijado con mucho respeto mando saludar Compadre catorce no dude que aquí cuenta con mi amistad Los antiaéreos 50 y M60 ahí están Bien a la mano por si acaso se llegaran a ocupar Ando en la mafia no ando con rodeo ni maña pa' avanzar Y esa escuela medio chiquen líder le tengo lealtad Aquí en mi pecho traigo un tatuaje bien marcado está Y si Ovidio Guzmán López hay pa' que sepa no más Agradecido con el señor siempre lo voy a estar Por el apoyo y el respaldo que me fue a brindar Los papelitos verdes solitos me llegan hasta acá Si una muchacha me gusta nunca es catimo pa' gastar Y desde el cielo las bendiciones me las manda mi amada Yo soy el Irvino el 18 aquí vamos a andar Música 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 Mi santa muerte me protege Y aquí ando al mil siempre forjando con mi gente Un rayo de veneno para aquí prenderme Pa' tirar humo pa' despejarme la mente Con mis amigos estoy rolando Me prendo un blon y luego me pego un bongazo Llegan los compas con un switcher en la mano De búbas se miran que vienen bien cargados A veces de negro también pixeleado Y siempre los ando guachando y a veces armados y bien equipados Las cortas y radio a la mano Y en bélico siempre se miran con los riflones Los cortos y en los largos Y siempre lo cargan terciado con lanzagranadas Y juntos con asos Me gustan las joyas que pesan de aquilón Con los diamantones y el oro molido Música Y si me ven Tatullando en el reje Bien cambiadito siempre yo ando Con suela roja paso firme y adelantado Un Rolexón me brilla siempre aquí en la mano Negocio siempre y yo andaré por ahí cerrando Y puros corridos bélicos viejillos ¡Tracas! Todo el equipo siempre cargó Con rodilleras y coderas en los brazos Con botas tácticas Timberland y Under Armour Juguetes favoritos son los M4 Y a veces de gorra y a veces de casco Y otras veces bien encapuchado La mira dorada para el tiro al blanco Enverguiza por brecha y barranco Bajando los cerros se mira Pura camioneta son 4x4 Y siempre lo cargan terciado Con lanzagranadas y con tostonazos Sigo chambeando desde el rancho Mis hijos son los que me tienen aquí avanzando Y si hay peligro al frente yo le brinco al tanto Y al hombre brinco para tirar los vergasos Música 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 Con muchas ganas de chaval Ya me tocaba, ya me tocaba de brinco al ruedo Ahorita mismo que en la frontera Por donde paso ya saben todos que parto el queso Música Cuando pasaban y me pelaban Y ahorita me abren y les contesto Música Y pa' llegarme no está pelada Pues tengo gente con la que quedo parecer Primero Música Y placo son por la frontera Y bien polarizada trae su camioneta No se deja de nadie derecha la flecha El belinco por cierto se le conoce al de la frontera Música Así nomás compadre Y puros corridos bélicos Por más que busquen, que quieran, que intenten No van a dar con mi paradero Música El que se rea y el que me traiciona Se ve en caliente Pues lo mandamos para el boquero Música Muevo materia pues en la escuela Salí graduando De lo que quieran nada me cuentan Música Buenos momentos junto a mi hermano No está presente pero que al diario se le recuerda Música Y placo son por la frontera Muy bien polarizada Trae su camioneta No se deja de nadie derecha la flecha El belinco por cierto se le conoce al de la frontera Música 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 ¿Qué dice compa donde andaba? La avioneta ya está cargada Dígame Música ¿Qué es lo que quiere hacer? Música Música ¿Se acuerda de aquellos botones? Música Que en el broncón que metió al hombre Música 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 Ahí lo miro en la finiquera, va a pegarnos una loquera Y después, le marca al cliente aquel Ándale pues ya dijo, tráigase aquel cuernito Que traigo ganas de calarlo Porque la última vez, ya no lo pude ver Pues fue la vez que me agarraron Sigue creciendo la melena, compa y por poco no lo sueltan Como ves, pero aquí andamos pues Ahí le va un pase y una feria, y tráigase aquella morena Dígale, que ya la quiero ver Ándale lo malo hermano, y no se me ha quitado Las ganas de andar bien jalado Porque la última vez, ya no lo pude hacer Pues fue la vez que me pescaron Y no lo pude hacer Soy aquel michoacano que el peto se ha ganado Y allá por los noventas estoy con tiempo encerrado El que adora sus hijas, mis princesas queridas Y yo te sigo esperando Todos cuentan la historia que me he vuelto muy violento Saben que lo primero es que a la población respeto Si quieren agarrarme Saben que va a costar de si yo no conozco el miedo Ya saben que en Emesio, donde quiere andar recio Al mando de las cuatro y bien listo para topar Hoy quiero relajarme Voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Ya conocen mi furia y el equipo que me cargo Allí están los delitos y guerreros enfermando Ya saben que en Jalisco Las cuatro están al tiro y manda el señor de los gallos Ya saben que en Emesio, donde quiera andar recio Al mando de las cuatro y listo para topar Hoy quiero relajarme Voy a desestresarme Pero traigan sus gallos porque vamos a apostar Y hay nomás pa' que chacquen el dato ¡Júbilo! Arre pues, vamonos, rezo Un ESP y un Colbo Bueno Me ven tranquilo Mas tengo equipo R es al tiro Y un deportivo Zumba por Jalisco y Michoacán y la línea es internacional Salen los kilos a su destino Ánimo arriba la nueva generación son cuatro letras Hay pantalones y en las aficiones van los tospones con los señores Desde chavalito le brinqué que a un chapanito va a lo heredé Pantolame ponga rosa pastel, terreno para servirle a ustedes Un Ferrari va a dar la vuelta y Luis Vito la destino está Y si hay trabajo brinco al blindado me cuelgo el largo y a echar vergazos Bien calado ya tengo el galito mil muchachos van detrás de mi Padre un tiempo sin saber de ti Lo bueno que ya estás por aquí Me anda buscando la ley por unos muertos que por ahí dejé Mijos pues búsquenle bien yo no me escondo es más voy por usted Deje de lepar el ley salen paquetes de lunes a viernes Brama viene el MG y para atrás llegan los billetes Pónganse bien que yo me aviento diez vueltas al mes Caen los días bien pero desaparecen en caliente El cantante del gueto coque y son Pum 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 Luis R Traca Ando fumando high hand con una liendra armado hasta los dientes Mucha plata pa'l retén en efectivo porque estoy caliente Un face 7 y putas que bailan como en Eleven Que consume usted que aquí tenemos todos los ingredientes Me muevo pa' allá, me muevo pa' acá La vacuna es la razón del viejo Dinero pa' gastar por mayor y por detrás Se multiplica en el extranjero Me muevo pa' allá y pa' acá Y a mis muchachas me las como a besos Yo le doy para gastar Y ellas me ponen bien contento Si todos los valencian Gal con un pase se me quita el sueño Esto ya no va a parar Porque apenas esto es el comienzo Pórtense bien Y un paro saben que brinco en caliente Pues todo bien Saben que soy parcero con la gente Música Música Más de quince trocas van cargadas Con gente y equipo que se jala cuidamos la plaza Con artillería de fuego Y un gentío con armas largas Por todo el terreno transitamos Vale todos miran patrullando pa' lo que se ofrezca Al orden pa' lo que sea Suenan las claves de alertas Circulando el terreno Y si nos enfiestamos Los grupos suenan bien recio Y en una loma se oye renegar Un cuerno aquí nacimos para esto Música 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 Chambiándole macizo, el terra está cuidado y con los señores al tiro La veliquiza para patrullar, si topan cargo varios soldaditos No saben cuánto batallé pa' estar aquí No saben todo lo que tuve que vivir Para llegar a donde estoy, no estuvo fácil en mis condóis Hoy se reportan Jalisco y alrededor Cuatro letras en bandero, doscientas gentes me dan protección Y las dos R soy nueva generación Por ahí pasamos en mi ambiente perros, los monstruos vengados Y por septiembre se llegan las fechas, que bueno el arcuente Chingo de pleno, me cuidan la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco anda el domerre Es el retiro, el barrio que me vio crecer Y un buen equipo conformamos con el tren Y si me mandan un avión, yo se los tumbo pero en calor Bien artillado me salgo a pegar el rol Ordenes sigo de aquel señor, por la confianza que me brindó Siempre ando en uno, pero se le extraña el dolor Por ahí pasamos en mi ambiente perros, los monstruos vengados Y por septiembre se llegan las fechas, que bueno el arcuente Chingo de pleno, me cuidan la espalda pa' que no se enreden Pónganse trucha que aquí por Jalisco manda el de la EGN Pónganse trucha que aquí por Jalisco manda el de la EGN Pélicos se ven pasar los comandos Pa' cuidar al señor que trae el mando militar Armamento y el vestuario del combo El va al frente y preparado, la labor Ya saben que la sacamos del mayor Las órdenes acatamos Oyendo los radios bien pendiente toda su plebada Por Sonolte y Caborca se miran las caravanas Todos cuidando al ocho pa' que no le pase nada Y puros corridos bélicos con patrito doble P Y arriba Sonora con palo y cerro Por altar se escucha a mentar la clave De ahí pa'l real Siempre listos pa'l combate No hay error Expertos son en el jale Ahí se ven Camionetas por el aire Estos dos Traen en todas las patrullas El terror Los siembran no cabe duda Un chico de plebes Los que carguen la sumando Allá por Culiacán Seguido lo ven festejando Aquí puros pelones Y seguiremos rifando Confiado llego sin prisa La supuesta cita Más bien fue carnada Ya los esperaba Balas aterradas Gatillos con miedo Malos que temblaban Porque desconfiaban O tal vez dudaban De lo que andaban haciendo Señor nos están tirando Agáchense plebes Si pueden contesten Que fe ya me dio Se me atorba el cuerno Usted no se deje Pelea hasta la muerte Perdemos, ganamos Ya estamos centrados Más no hay que dejar Nuestro pueblo a la suerte Écheles el carro encima Perdemos la vida La vida o la muerte La muerte no espera La esperanza nos queda Quedamos tirados O tiramos balas Blindados no andamos Máquina 6-1 Sácalos de apuro O nos atrasamos Hicieron bailar el respeto Terros traicioneros No me hicieron nada Y aún tengo la plaza No dejo por nada El último resuello Con la última bala Defiendo el terreno El cual yo y mi gente Peleamos por tanto tiempo Nos cuidamos entre hermanos Por eso un blindado Peinaba la zona Yo aquí ando ensillado El cincuenta empotrado Compadre, usted dice Que sé lo que dice A ese desgraciado Quiero ajusticiarlo Nomás para que se ubique El tres o pero ese cuatro Más vidas que un gato Más huevos que suerte Nomás se le duerme Y ya no la cuentan Se les agradece A toda mi gente De los agresores Agarraron y monten Pero volver Ya no vuelve Yo no vengo a hablar de ti Ni hacerla mal Ni hacerla de verga Hazañas a que hay de más Por si las cuentan Me dedico a trabajar Por si hacen cuentas Y de niño lo que soña Ahorita nomás me lo apuntan A la cuenta Que si me va bien o mal Que le interesa No le pido pa' gastar Hay traigo feria No me pesa pa' rumbear Con las princesas Si los plebes se calientan Luces de bengala Llegan a la mesa Hay deportivos Para ir a pasear Y si me muevo De un sitio muy cerca Navego la seguridad Más que efectivo He salido Cuando sale un lío No me echo pa' atrás Decir quién soy No da frío Porque ya han sabido Quién soy en verdad Y ahí le va con pajo Es de la pena Puro corrido Ver y con bien Y puro Luis R Tracas a la verga De la sierra a la ciudad Donde transito Vengo de abajo Vengo de abajo Es verdad Pero hay principios Me acompaña la humildad Y unos amigos Que si miran Que hay algún problema No la piensan Pa' pegar el brinco No me voy sin recordar A los caídos Se me adelantaron Es verdad Pero ahí los miro La bandera Que yo he de portar La traen poquitos Y nunca estará Además recalcarles Que soy 100% chapito Con el gobierno Me he topado ya Se han dado cuenta Que de adorno No está mi cuerno Ni la fortify Soy amigo del amigo Pero soy peligro Si en la lista estás Ni mi nombre Ni el apodo Les digo Soy el que cuida La ciudad Música 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 Que bonito es lo bonito y lo que tengo me lo he de merecer Mucho hemos trabajado para tener lo que hoy en día me ven Aunque hubo tropezones me levantaba y nunca me arranqué No soy de los que pierden y andan llorando Me aguanto, mis huevos son tantos Ya que andamos patrullando Aunque esté cerca la lumbre no me afecta Soy el diablo, como la que han apodado Si quieren averiguarlo Por acá por Tamaulipas me ven paseando 19 por los radios pa' todo el tricón Blindadas y empodradas de bandas el tosco Los caídos en batalla son soldados que no se han de olvidar Y porto con orgullo la descendencia de mi apa y mi amán Valores me enseñaron como ser gente y a tratar igual Al rico al pobre por igual los tratamos Estamos acá bien parados La frontera que cuidamos No cualquiera se nos meten Sabe que nosotros controlamos Los lobos tienen mi mano Por si siempre se peleamos Escorpiones y alacranes a pollo damos 19 por los radios pa' todo el tricón Blindadas y empodradas de bandas el tosco La frontera que cuidamos Papas traigo hasta pa' un caldo y en las dos puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero y hasta enfrente viene el patrón De negro de civilazo, con diecinueve estoy más que al bergazo Pecheras, dos radios y un babón, brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones entre los asientos, traemos los tostones ese día de la oficina Nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo de jueves a jueves brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas, soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina, digan rana y brinco en calor Y sé que dar la vida, pues la doy Fiesta cuando se amerita y se anda chueco aquí se te encarrila Se ando franco prende un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones mientras se coordinan las operaciones Las tajos pasan en chinga por la capa y sus orillas Y sin tanto rollo yo no veo piedras, yo les echo plomo no nos hacen ni cosquillas Que el pilli sigue bien pilas Ya no es nada Ya no es nada No, 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 no No, 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 no Puro chavalito delincuente Y un equipo muy inteligente Va por toda la ciudad Haciendo verde La plebada brinca en caliente La misma bandera hasta la muerte Yo traigo un charolón Me vale verga todo Puro corrido bélico, compas ahí Guerra Ya sé nomás, compa Luis R Puro cartel music En los atros Con un parizón Botellas doradas Tequila y también por todo un pelotón Y no es de la marina Los bebés míos Pura cocafina Ahí está la tabla Para el preguntón Repleto de damas Ahí está el rubico No pregunto ya nada Minutos grandes pa' mí no son nada La mercancía Para traficar se exportan las libras Puro artesanal Con esas coronamos La feria la tengo en mi hermano Puro chavalito delincuente Y un equipo lleno de valientes Va por toda la ciudad Haciendo verde Baby Jirer que a ti se encaliente La misma bandera hasta la muerte Yo traigo un charronón Me vale verga todo Compa cha-chan Compa cha-chan Música Pelicos pa' patrullar Cuando la caravana se ve desfilar Ahí en Reynosa se mira pasar Es el equipo que portamos en la empresa Y esa es su especialidad Con ropa táctica de camuflaje Los rifles largos se miran portar Y bien atentos al radio Están bien alertas Y están a la orden de reocho Un muchacho muy tranquilo Pero por las malas Se le mete el diablo Manda saludos A sus hermanos Que siempre están al bergazo Y ahí le va viejo Puro corrido Bélico De su compa Luis R Música Manteniendo la humildad Viene de abajo No lo de olvidar La familia siempre Lo primordial en este jale Tenemos que andar bien verga Puro pa' adelante va El muchacho no se sabe ragar A los vergazos El balo que va para alemán El tiene a la gente bien puesta Y están a la orden de reocho Un muchacho muy tranquilo Pero por las malas Se le mete el diablo Manda saludos A sus hermanos Que siempre están al bergazo Música Para las muchachas Fresas con crema Comercializó, se cocina y se melea Siempre pa'l jale Demostré buena tatema Desde bien morro Conocemos el sistema Sonrisa y parte Vengo de buena madera Sangre del viejo Igual a la que está en la pionera Vino siempre elaborando Roles en la mano Y un particular Tiro directo pa'l blanco Varios atentados Me tocó pasar La vida es como la suerte A veces te toca Y otras no más caes Y puro corrido bélico Con la fuerza regga A la fucking orden Mi copa Luis R Fuerza regga Los aparatos van más que brindado Artesanales monstruos pa' cuidar el rancho Junto que el porro motita Cherry quemando Y brindó el cielo Mi carnalito te extraño Ahí va el impacto Ahí va el impacto Les ultimando el mandato Pa' las pesitas Eurolocas Y gabachos Fino siempre elaborando Roles en la mano Y un particular Tiro directo pa'l blanco Varios atentados Me tocó pasar La vida es como la suerte A veces te toca Y otras no más caes Y arriba la mafia de la calle viejo Como armenta Andamos a la orden viejo Fuerza regga Toma tumbado Y no vivo ahora el mapo ¿Eh? ¡Mafia! Procarte el museo de viejo ¡Ajá! Ya saben cómo me llamo Me llamo Iván Y soy hijo del chapito El chapito Guzmán No hay dinero No hay poder Ni cosa material Que valga más que la vida De mi apa y mi ama Dicen todos que mi peso Va a empezar No anhelo ser importante Y lo voy a aclarar Yo conozco mi destino Y que pueda pasar Y al cabo Ya todos saben Quién es Iván Disculpen por esto Que voy a mencionar Yo sé muy bien Quién es quién Y sin agraviar Mi apa Me abriendo la confianza Y miren dónde está Por eso es que Ni de mi sombra He de confiar Así suena a máximo grado Puro corrido Bélico viejo Ahí venimos bien jalados Mi compa Luis R Conríquez ¡Ay, tranquilón! Lejos de la vida pública Tengo que estar Perfectamente 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 Mis cartas Las he de jugar Los chimales Enni Y también El gavilán Saben muy bien Que albergazo Tienen que estar Que se siente Ser el hijo Del chapo Guzmán Me siento honrado Contento Orgulloso De más Mi hermano Ovidio Y Alfredo Hasta la muerte Están Los que cuidan De mi vida Lo mismo Pa' atrás Y ya saben Cómo me llamo Me llamo Iván Y soy el hijo Del chapo El chapito Guzmán Hay dos mafias La legítima Y la ilegal Y si no me confío De algo Es tu celular liga Y la ilegal Sigue inclinando, se la balanza Voy a contarles de mi historia y mi enseñanza Yo empecé de mero abajo Y poco a poco fui creciendo con trabajo Y no señor, no me avergüenzo Que en la calle me he enseñado números y movimientos Pa' que la escuela, si basta y sobra Cuando el hambre ha sido tu maestra Y le aprendí a la pobreza Que si hay palabra en esta vida te sobra la riqueza Y ahí le va con Peder Muñoz Y puros corridos bélicos, compa Luis R Acomedido pa' los mandados Ese pesito que me daban los fiorrandos Pa' comprar la bicicleta Y uno Jordan porque no aguante lo duro de las piedras Hoy nomás me río Arriba de un caballo, a veces de un carrito deportivo Gano y reparto Gracias a Dios por no tener un beso ahora No, me espanto Porque no tuve Y ahora que tengo Me he dado cuenta que la mera verga Fui y la sigo siendo Unos corridos bélicos con palizar Un río sonora viejo Desde morro me puse a chingarle Pues es muy cabrón vivir con hambre No ocupo andar en los chuecos Y creo que eso ya lo vieron En mis carros yo me muevo Se intenta pa' el refuego De ropa fina va a besar de sport Para la fiesta están los Louis Vuitton Aunque eso no me importa nada Más perrón con los balanceados Lo primordial es la familia Aunque ahorita hay muchas envidias Yo cuido de ellos y me mira El loro de abajo pa' arriba Y puros corridones bélicos viejos Tracas a la media Y si son a su compa Gabito viejo Arriba sonora compa Luis Puros corridos bélicos viejos Debes los miro en la magdalena Nomás voy y me corto la melena Y les marco en un ratito Ahorita les echo un grito Va a ver donde les seguimos Nos tomamos un whisky Para entre los celulos se pone bien Me andan estorbando varios días Donde yo llego todos miran Y no con cara de malía Un traje Fox para las rutas Con mis botas y mi capucha Ojalá y se venga la lluvia Así es como esto se disfruta Que le ayudara Ay no con cara de malo No va a ver donde le guste Une noche ya no se venga la lluvia Ojalá y se venga la lluvia Y no con cara de de迫 Yo 놀�o des син martial Gracias por ver el video. Reportaron noticieros, un convoy de gente armada, entraron para Caborca y aseguran esa plaza, traen las órdenes de un hombre que va al frente de su raza. Con la línea que navegan, creo que se quedan cortitos, modo veli con los plebes, camuflados van de pinto. El terreno tiene dueño, a la orden de los chapitos. Aguas con la voladora, no se sabe donde ataque, el desierto de Sonora es el que carga las llaves, por el radio lo menciona. Como el 8, esa es la clave, como el 8, esa es la clave. Donde quiera canta el gallo, cuando el sol sale o se quita, del peligro no se escapa, siempre carga una cortita. Y aunque el agua esté revuelta, el sartén trae por el mango. Cuenta con varios amigos, que son de muy alto rango, que hayan alba en Caborca, patrullando su comando. De la guerra y pa' la guerra, son sus únicas opciones, el que es de buena madera, lo distingue en sus acciones, pa' que no les quede duda. Y aquí rifan los pelones, y aquí rifan los pelones. Bien positivo y aventado, los huevones que me cargo, un cincuentón abriendo el paso, como les he echado los chingazos, y con esto ya lo he demostrado. Recuerden del culiacanazo, soy el del toston que estaba tirado, de pecho tierra viene cascado, queme cartuchos tumbando guachos, Cheyenne azul, llego a rescatarlo. Gente del Chapo, pa' que lo sepan, 309 es mi camiseta, como las perris me han apodado, traigo el equipo y carros blindados, soy 27, aquí lo regalco. Se va a dar tiro, pónganse en uno, por si hay vergasos, doble rodado, monte en cartucho, el seguro tumbado. Los minimicos, mochila, los RPG a mi lado, los lanzapapas, se los bucilen, y de arriba el jefe, Joaquín el Chapo. Que nos vamos hasta Culiacán, pariente, arriba el nivel. ¡Sea la verga! Afirmativo, compa Luis R. Le vamos pa' toda la velicada. ¡Ay! A como hemos tenido aventuras, con torreos y de travesuras, con una tabla, pa' hacer locuras, pa' que se alineen y no haya duda, pura chapiza y que quede claro. Algunas marcas traigo en mi cuerpo, son mis tatuajes y mi amuleto, jugando gallos, talla en el pueblo, a las careadas yo mismo lo reto, juego de azar así me divierto. Pórtense bien y me porto bien, si por las buenas estamos al cien, si por las malas ya no respondo, después no lloren si los otoro, ni su peranda soltando plomo. Rebada al tiro, pónganse en uno, por si vergaso, doble rodado, monten cartucho el seguro tumbado. Los minimis con mochila al hombro, el R.P.G. a mi lado, los lanzapapas en los fusiles, y arriba el jefe, Joaquín el Chapo. ¡Gracias! Miras con tanta dulzura, hermosa criatura, tú mi bello ángel que cayó del cielo. Soy un siempre pobre diablo que corrió con suerte, que logró obtenerte por obra divina, pues en cada esquina te busqué. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo, y en cada segundo me voy de este mundo, concentrarte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. ¡Ahí les va plebita! ¡Sale nata! ¡Mi escalón! ¡Mi compa le hicierta mi viejo! ¡Río la bandera mi pa! ¡Viniste a reconformarme, a rehabilitarme, tú mi bello ángel, yo estaba perdido! Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco, ¿qué pasó conmigo? Por eso, por eso, te digo, que tú. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo, y en cada segundo me voy de este mundo, en concentrarte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo, cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti. Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona, por ti pierdo el rumbo, y en cada segundo me voy de este mundo, en concentrarte a ti. Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo, es que yo pierdo el ritmo, cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti.